Bienvenidos a una nueva edición de Con la Luz. En esta ocasión nos acompaña el médico-psiquiatra y también dirigente político Walter Gosa. Vamos a tener esta conversación hoy, digamos que como en dos partes. Bienvenidos a Efecto Corpullo y a este programa de Con la Luz. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en el periodismo que ilumina. Como les dije, vamos a tener el programa en dos partes. Una tiene que ver con el análisis que él hace, con algo que llama psiquiatría de calle, un poco percibiendo el clima emocional que hay en el país y luego vamos a hablar, por supuesto, de mucha actualidad política. El doctor Bosa también, además de ser médico-psiquiatra, fue docente en la Universidad Central de Venezuela y además es dirigente en este momento, secretario general encargado del movimiento Amplio Desafío de Todos, que es el movimiento fundado por el general Rodríguez Torres. Yo digo que usted es la mano derecha de Rodríguez Torres, ¿no? Y entonces vamos a hablar de esto, pero vamos a empezar a hablar con ¿Qué hizo de psiquiatría de calle que usted nombra en un artículo que se viralizó muchísimo? Que es una carta de un psiquiatra a otro psiquiatra. Por cierto, gracias de nuevo, por cierto, esa carta no fue respondida. Una carta que como psiquiatra yo le envío a un psiquiatra que tiene un alto cargo en el gobierno preguntándole, haciendo un análisis y preguntándole una cantidad de cosas de las que están ocurriendo en el país. Lamentablemente, psiquiatría de calle es un término que utilizo para diferenciarnos de la psiquiatría del consultorio, del diván. Es sencillamente acompañar a la gente en su drama cotidiano, estar en la calle con ellos. Para ejercer la psiquiatría no hace falta ninguna tecnología especial, basta con que se establezca un modelo de relación y eso significa que se puede hacer en cualquier parte. Yo hago psiquiatría de calle y eso me ha permitido comprender, visualizar, internalizar muchísimo más la complejidad de la situación que vive el venezolano. Voy a leer uno de los párrafos de esta carta, que es el siguiente. He ejercido la psiquiatría durante años y en estos tiempos trato de despojarme de dogmas y la aproximación al ser humano es de profundo respeto y comprensión. En estos últimos años practico lo que denomino psiquiatría de calle, o lo que es lo mismo, estar compartiendo con la gente sus luchas, anhelos, sueños, fobias, angustias y depresiones. Lo hago desde la perspectiva profundamente humanista para derrotar a la pobreza, conquistar, fortalecer un mundo mejor y rechazar cualquiera de dictadura de cualquier signo. ¿Qué ha encontrado usted en la calle? Bueno, Venezuela vive hoy quizá la situación más crítica y más dramática en su historia como país. Eso no es comparable casi a la unidad de oriente cuando hoy invadirá a Caracas. Y supera con creencia la situación de la guerra federal. Es decir, la situación de Venezuela hoy es una situación terriblemente grave, compleja, dramática. Y eso afecta al venezolano común. Es decir, yo, la experiencia, y no hace falta tampoco ser psiquiatra para darse cuenta de eso. El ciudadano venezolano común vive en la calle con una gran angustia por muchísimas razones. Y un estado de ansiedad permanente porque se va la luz, porque no llega el metro, porque no tiene transporte, porque no tiene efectivo, porque no tiene cómo pagar la medicina, porque no hay comida. Y un estado de precios. Se podría decir que el venezolano vive en un estado de depresión ansiosa. La mayoría de los venezolanos, por lo menos el 70, el 80% que coincide más con el rechazo que hay hacia el gobierno de Maduro. Es decir, y es perfectamente comprensible, bueno, porque las causas las conocemos todos. Un país que vive sin efectivo, un país donde le desprecian a los ancianos, donde los viejitos, los huevitos del sur, no han podido cobrar porque no hay luz. En Puerto Cabello no hay luz. O sea, donde hay una insensibilidad terrible por parte del gobierno, una manipulación de la noticia, la gente no le cree ya al gobierno. La gente está en la calle y hay una parte de actitud de perplejidad, de desconfianza. La gente no cree en nadie. Hay una agresividad sin dirección. La agresividad se expresa de múltiples maneras, agrediendo al otro. Una agresividad, tú lo ves en la calle, manejando a la gente, saliendo del metro. Pero además, quizá el rechazo para mí más importante es que esta es una sociedad de venezolanos tristes, de venezolanos deprimidos, de venezolanos que sienten que no tienen esperanza, que no tienen incentivo para vivir. Y eso lo vemos, es un estado depresivo colectivo. Y eso lo observamos además con el aumento terriblemente exagerado, terriblemente preocupante del número de suicidios que llevan a la infección. Bueno, esa es la realidad que vive con la gente. Y aparte de que la depresión colectiva, porque hay razones para que la gente se deprima, basta con vivir la realidad cotidiana para estar deprimido, pero la depresión es una enfermedad más que requiere un tratamiento. Exacto. Y ese tratamiento no se consigue en Venezuela. Es decir, los medicamentos antidepresivos que son indicados para situaciones como esta, no se consiguen. Y si se consiguen, es a precios absolutamente inaccesibles para la mayoría de la población. ¿Cómo pueden, qué herramientas pueden tener ellas para evitar decaer o caer en un estado de ánimo que además les impide hacer cosas que les permitan subirse un poquito esas emociones positivas? Sí, bueno, por supuesto intentar resaltar o estimular que afloren, que proliferen las emociones positivas, en un ambiente tan terrible como este, muy difícil. Decimos pedirle, por ejemplo, a un prisionero de un campo de concentración nazi que se sienta alegre. El Treblinka, por ejemplo. Por eso lo puede pedir. Pero sí hay que transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de aumento de la autoestima del venezolano. Hay una campañita también de desprestigio del venezolano. Más que autoestima, a mí me gusta llamarlo amor propio, que me parece un poco más denso. Amor propio al querer hacia sí mismo, querer a los demás, estimular la convivencia y acabar con el odio. Fíjate, una de las cosas que hace más daño a un ser humano es el odio. Venezuela vive en una situación de odio estimulada por extremos de ambos sectores del país. Y una situación de odio que está llena. El odio es una cosa irracional, el odio es una cosa visceral. Yo te odio, te odio. Y nosotros decimos, yo lo digo, lo dice Rodríguez Torri, lo decimos, mucha gente. Venezuela necesita de un gran estremecimiento emocional, de un gran estremecimiento espiritual, de un sacudón espiritual. Y transformar ese odio terrible que gorró el alma, gorró el espíritu, que lo siente, en su antítesis. Todo poder transformar el odio en tolerancia, en comprensión y en amor. Y para nosotros es muy importante la palabra el perdón. El perdón quizás sea una de las palabras más complejas en el diccionario de todos los países, de todos los idiomas. Porque el perdón es un acto racional, un acto intelectual, que lo elabora la parte más elaborada del cerebro. Y el perdón tiene que luchar, es decir, el acto racional de perdonar o de pedir perdón. Yo creo que los venezolanos todos deberíamos pedir perdón, unos más y otros menos. Pero debemos pedir perdón porque todos, de alguna manera, somos responsables de lo que está pasando. Por supuesto, quienes han gobernado son más responsables de lo que está pasando. Y quienes han conducido la política de lo que se llama la oposición también deben pedir perdón. Hablando de perdón. A pedir perdón. Doctor Huarata. Usted en su carta también dice, reconoce, que le apoyó muchísimo al presidente Chávez, pero además también durante un buen tiempo estuvo en el gobierno de Nicolás Maduro desde el Ministerio de Relaciones Interiores. Cuando se habla de pedir perdón, supongo que llegar a dar el perdón pasa por un proceso de reconocimiento. O sea, también hay, usted dice, hay que pedir perdón. Y sin embargo, parece que Rodríguez Torres y el grupo que lo acompañó nunca pidió perdón por alguna de las cosas que, a lo mejor lo hicieron con algunas intenciones, pero causaron daño a ciertos grupos de la población. Cómo no, fíjate, Rodríguez Torres pidió perdón y pide perdón. Es decir, yo en el Ministerio de Relaciones Interiores estuve durante la gestión de Rodríguez Torres, era director general de cultos. Y eso me permitió a mí tener una relación estrecha con todas las religiones y con todos los integrantes de las religiones, con los pastores evangelios, con los juzmanes, con los sacerdotes católicos, con los rabinos judíos, que son las cuatro religiones monoteístas que existen en Venezuela. Y me permitió, me obligó a estudiar y a estudiar profundamente sobre las religiones. Y en Venezuela, durante el gobierno de Rodríguez Torres, de los tres años que estuvimos allí, se hicieron cuatro eventos importantísimos por la paz donde participaron todas las religiones. Participó hasta el Papa en un video, participó el Rabino Mayor, participaron los musulmanes, participó la Iglesia Evangélica. Y donde hicimos, ¿por qué? Porque entendemos que la parte espiritual del ser humano es una mente importante, no solo de Pampio del Hombre, que de Pampio. Y eso nos permitió comprender cada vez más, que además mi condición de psiquiatra, lo cual me ayudó a visualizar eso de esa manera, que no podemos seguir viviendo el odio. ¿Por qué yo tengo que idear a mi vecino si mi vecino es chavista y yo no? ¿Por qué los niños míos tienen que pelear o no tratar a los niños de al lado? Por eso me acabaron en este país. Y por eso me dice que un ser humano espiritual, una recuperación del autoestima del venezolano, una recuperación del creer en sí mismo, una recuperación de la esperanza y de la fe. Es decir, y esto no es un planteamiento ingenuo. Es decir, al contrario, tiene una carga profunda. Es decir, quien esté lleno de odio por dentro no puede transmitir amor por él. Quien esté lleno de odio por dentro no puede ser el garante de la paz de nada. Quien se exprese con odio, mire con odio, y actúe con odio, es imposible que yo pueda conseguir paz, o ser un garante de la paz o un transmisor de la paz. Digo esto porque uno observa, uno ve los programas de televisión de lado y lado, el programa de radio, entonces uno ve la transmisión del odio, el impulso del odio, el rechazo del otro, el no reconocimiento del otro. Y eso es terrible para un país. Hay que evitar que esto llegue a extremos. Y yo, por supuesto, yo soy un compositor del tratamiento de Maduro y yo voté por Maduro de los bañales, bien, como muchísima gente. Bueno, y soy de las personas que hoy formamos parte de eso que se llama el chavismo crítico, el chavismo disidente, el chavismo democrático, que viniendo de esa fila nos damos cuenta de que esto no tiene nada que ver con los orígenes, con los orígenes de lo que mucha gente se inscribió, con un proceso como este que es lo bolivariano, es decir, lo nacional, lo bolivariano. Y lo más importante quizás, creo yo, de eso que se llama el legado de Chávez, es la constitución bolivariana. Esa constitución, que al principio fue combatida y dividió a los venezolanos, pero hoy esa constitución es un punto de unión de los venezolanos. Esa constitución la asume todo el mundo, asume su constitución. Bueno, el gobierno la viola sistemáticamente. Y está haciendo otra que nadie sabe. Nadie sabe. Es decir, una asamblea nacional constituyente que no ha sido legitimada por el pueblo. Es decir, todo es así como turbio, oscuro. Y eso el pueblo lo percibe. Entonces no hay credibilidad, no hay transparencia en las cosas. Todo es como enmarañado. Y te dicen una cosa y después otro dice otra. Yo no sé si eso fue una parte de un plan comunicacional estudiado. Pudiera ser una experta en eso y puede... En un periodismo. En un periodismo. O fue una parte de una muestra, una evidencia más de la falta de planificación y la incoherencia de lo que el gobierno hace o de los integrantes de la autoridad. ¿Por qué? Y eso también hay que reconocerlo. ¿Por qué no? Yo, ¿por qué si yo soy impositor como lo soy, debo de ser tratado como un enemigo? Bueno, pero esa herencia venía del gobierno de Chávez. Y usted nos dice, bueno, votó por Maduro, pero incluso la transición hacia Maduro estuvo llena de violaciones a la Constitución. Claro, de lado y lado. Sí, pero de lado y lado el gobierno tenía el poder y sigue teniendo el poder. Claro, está bien. Yo eso no lo cuestiono, no lo niego. Y estoy en contra de eso y también pienso que aquí, de un tiempo para acá, la democracia está en cuestión indica. Aquí no se puede decir que hay democracia. ¿Cómo define el desafío de todos al gobierno actualmente? Nosotros queremos caer en discusiones académicas si es dictador o si es un autoritario. Sencillamente es un gobierno que no es democrático. No hay separación de poderes. El poder judicial es un apéndice del poder ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral es un apéndice vergonzoso del poder ejecutivo. El fiscal ni se diga. Entonces todo depende de Miraflores y de Maduro y del equipo que lo dirige. No hay separación y además es grosero, es obtencible, es evidente. Bueno, eso es uno de los rasgos de la democracia, que haya separación de poderes. Lo que esta discusión plantea como un saldo importante de la democracia representativa, de una democracia participativa, bueno, este gobierno lo acabó. Porque no hay democracia, donde hay menos democracia, es en el PSOE. Entonces no es democrático. Y además hay mucha gente que piensa que este gobierno, que estas elecciones, que ganó las últimas 30 de mayo, fueron fraudulentas. Entonces hay gente que piensa que este gobierno que no es legítimo, ni democrático, ni por su origen, ni por sus actuaciones, la cantidad de presos políticos que hay en el país. O sea, donde se criminaliza la disidencia y la crítica, por ejemplo. Donde hay un señor que tiene un programa de televisión que dice, amenaza a una operación, tum, tum, y te violan tu residencia, te violan tu libertad, te violan todo en nombre de una cosa que no existe que es la revolución. Entonces esa es una opinión que yo quiero sostener y gracias por permitirme introducir ese tema. Este pueblo es muy valiente dentro de todo y no se resigna. Este es un pueblo que no se resigna. Eso también es otro aprendizaje de la psiquiatría de calle. Puede estar callado ahorita, puede estar apaciguado, puede estar aparentemente tranquilo. Pero estos son unos ciudadanos que además tenemos una historia demasiado grande y tenemos un coraje y un linaje y un ADN que nos permite ser positivos, optimistas en cuanto a la reacción del venezolano, que seguramente va a ser una reacción para conseguir su felicidad, para restaurar la paz y la democracia en Venezuela, para conseguir su estabilidad humana. Ustedes desde el reconocimiento, ¿qué están planteando? Porque usted describen una situación y por lo que describen, uno pudiera ubicarlo discursivamente en la oposición venezolana. En lo que además han dicho desde hace bastante tiempo la dirigencia de la oposición venezolana con todas las críticas que haya lugar por su desenvolvimiento posterior del 2015, de las elecciones del 2015. Pero, ¿qué propone el movimiento Desafío de Todos? Y además, ¿cómo ha sido su vinculación con los sectores de oposición organizados en Venezuela? Gracias. Gracias por esa pregunta. Nosotros formamos parte de lo que se denomina ahora el Frente Amplio. El Frente Amplio es Venezuela Libre. El Frente Amplio es un, como su nombre lo indica, un frente integrado por partidos, organizaciones civiles, etc. Este Frente Amplio no es la MUT, no es una MUT con careta, no es una MUT con máscara. Es decir, es un intento nuevo de los venezolanos que nos oponemos a este día, un intento tratando de ser una original y corrigiendo todos los errores que se cometieron, en donde participa activamente, por ejemplo, la sociedad civil. El Frente Amplio es donde se ha ocurrido. Donde participa activamente la iglesia, el padre Uralde, el padre virtuoso. Y donde participa, y eso le da un rango también significativo, el chavismo disidente. Es decir, nosotros, ese encuentro de los venezolanos que hasta hace poco nos rechazábamos, no nos hablábamos, ese encuentro humano de darnos cuenta de que, bueno, porque ellos también han permitido, yo creo que un salto cualitativo en los dirigentes, y eso se expresa en la gente. Ya la gente de voluntad popular, por ejemplo, el partido de los máximos líderes está preso. Bueno, nosotros tenemos excelentes relaciones con la gente de voluntad popular, con la gente de la democracia, pero también tenemos relaciones con Causa R, muy buenas, con madera, arroz, etc. Esa experiencia no se estaría, que hay que cuidar y mejorar cada día. También es un mensaje a los venezolanos, es posible encontrarse, es posible dentro de la diversidad, estar unidos frente a un adversario muy completo, muy poderoso, que es Maduro, y su gobierno. Y nosotros lo que queremos es que se respete la constitución. Nosotros tenemos pleno apego a la constitución. Pero en este país no hay constitución, ya no hay ley, el gobierno aplica cualquier cosa y la Asamblea Nacional Constituyente está ilegal, ilegítima, iconstitucional. Dice una cosa y es ley, porque si a Pérez, a Carlos Andrés Pérez se le acusó de neoliberal, estas medidas, estas medidas últimas de Maduro, es lo más neoliberal que ha existido en Venezuela, mucho más que lo de Carlos Andrés Pérez. Y disfrazada con el manto de revolución, socialismo, etcétera. Como decía Lugo, el posible, hace muchos años, que la palabra tiene mala fama, socialismo, vocación mal utilizada, maltratada, etcétera. Yo lo quiero poder leer nombres y apellidos, si es socialismo o no, lo que nosotros promueve. Nosotros componemos un país democrático de iguales, iguales oportunidades para todos, donde se respete el emprendedor privado. La iniciativa privada sea respetada con garantía verdadera. No es posible en ningún país del mundo hablar de progreso y de prosperidad sin un... Como forma parte de ella, el privado, no el privado de libertad que es mucho, sino el emprendedor privado. Y que hay una economía mixta. Y que puede, por ejemplo, lo que ha pasado con PDVSA, para saltar del tema a otro, y me excusa, pero yo sé que el tiempo es breve. PDVSA para recuperarse necesita, no sé, los economistas que saben de eso, los expertos petroleros, me han dicho más de 70 o 80 mil millones de dólares, 70 o 80 mil millones de dólares para reponer los taladros, las tuberías, los químicos, etcétera, el sistema informático, eso está desbaratado. Lo han desbaratado. La ineficiencia, la corrupción. Este gobierno no tiene referente ético, por ejemplo. El chavismo disidente, democrático, ese chavismo que hizo parte del gobierno durante bastante tiempo, que no tiene que ver con ese chavismo que apenas a los dos años o tres años del gobierno de Chávez ya había marcado distancia, ni incluso con esas personas que votaron por Chávez en la primera elección, bueno, se han ido saliendo del gobierno sino personas que han tenido una gran responsabilidad, por ejemplo, Rafael Ramírez y recientemente Elia Jawa. El chavismo disidente del que usted forma parte, no me refiero al otro chavismo, ¿qué ha discutido o cómo ve esto siendo la salida de Ramírez y más reciente de Elia Jawa? Que Elia Jawa se lo mantiene, no lo ha dicho todavía, pero bueno, desde hace bastante tiempo ya se sabía las diferencias que tenía y el juego que quería hacer internamente y que bueno, parece que no le funcionó y ahora sale del gobierno. ¿Cuál ha sido la posición? ¿Van a aceptar Elia Jawa? ¿En alguna mesa ampliada sin dogmatismo? Nosotros no tenemos contacto con él, es decir, la verdad es que estamos de lo de Ramírez, bueno, Ramírez escribe toda la semana un artículo muy largo, muy denso, etcétera, pero con él no tenemos relaciones, al menos hasta ahora. Y con él no esperemos a ver qué pasa, porque nos sacaron del ministerio, no lo metieron en la lista, sabemos nosotros que nos metieron en la lista de la nueva dirección nacional del PSV, y esperemos a ver qué pasa. Pero esos son, digamos, cabezas del chavismo, pero yo me refiero al chavismo de base, al chavismo de los barrios, a los muchachos y a las señoras y a las damas de casa que les roban el clave, que los mismos, si que hay una mafia que está en toda la estructura del UIA, donde se están yendo, me llaman todos los días, muchas personas de todas partes, ahora, de todas partes del país, que son, o en han sido del PSV, y no viene a seguir allí, estamos buscando un espacio donde estar, donde encontrarse, donde discutir, y el PSV no hay eso, hoy. Yo no sé, a mí no me gusta, yo no sé qué término utilizar, si hay un crítico, si hay un monocrático, si hay un incidente, pero sí, en esta cosa, que es la psiquiatría, que hayan descubierto muchísimas personas, que no son figurones, que no, gente, que son extraordinistas, o sea, que fueron durante un tiempo, ya ahorita, ahora, que por Chávez votó a medio mundo, durante un largo tiempo, la primera vez, votaron a uno. Más del 50%, sí, sí, bueno, la gente daba a la acción democrática, cuando era marciano, era venezolano, recordemos de lo que vivía venezolano, que ya era, y votaron por una opción, que la gente consideró, que creyó en él, después la magia comunicacional de Chávez, en fin, captó, un montón de este, pero esa gente no es socialista, ni nada, en eso, ese chavismo, no te imaginas cuántos hay en la calle, que yo no soy un chavista crítico, ni nada, yo fui chavista, porque ya no lo soy, hace tiempo, entonces, pero que tampoco se sienta identificado, con ningún partido, entonces, bueno, yo creo que el país tiene que recomponerse, y ojalá sea en paz, o en la mayor cantidad, de paz posible, y de paso, quiero decir dos cosas, antes de, nosotros condenamos cualquier intervención de tranquilidad militar, no la apoyamos, la rechazamos, proponemos la paz, no creemos en golpes de Estado, no queremos que aquí haya una violencia, una salida violenta, proponemos, ojalá Maduro pueda comprender, como dice el padre Ugalde, todo este desastre, y pueda asumir con valentía, y con dignidad, y renuncia, eso es difícil, ¿te crees que Maduro va a renunciar? yo no lo creo, pero Ugalde lo dice, o que renuncie, o lo echamos a un esponcito para que renuncie, o yo vamos a renuncia, o sea, la salida de que no hay gas, de que no hay efectivo, de que no hay transporte, de la tristeza del venezolano, de la violencia, es el gobierno, pero bueno, sigue siendo el gobierno, lamentablemente, pero, pero ese es el responsable, es decir, la cura, o el tratamiento, para esa enfermedad, es que salió Maduro, por la vía democrática, y por la vía constitucional. y usted no ha evaluado en sus escenarios, que tal vez pueda salir Maduro, pero que la transición, en ese caso, se lleve a cabo desde ese mismo chavismo gobernante, o del madurismo del gobierno, sí, sí, ¿cambiarían algo? por ejemplo, está el Aysami, está Hector Rodríguez, o sea, ¿cómo? no cambiaría, no cambiaría, sería una cosa gato-partiana, política, es la política, el invento del diablo, que no se sabe, este, yo pienso que, que hay sectores, seres humanos, muchos, pues sí, que no son ellos, que son los más protuberantes, los más conocidos, porque hay muchísima gente, que, 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 quien se puede contar, fíjate, nosotros, todas las transiciones, como dicen los franceses, o las transiciones, que culminan, un proceso democrático, tiene participación, con gente del anciano relleno, del antiguo rey, así pasó con Franco, así pasó incluso aquí, con Metacur, con Conco, cuando tumbaron a Pérez Menem, pasó cuando la muerte de Gómez, el antiguo de Blanco, era un funcionario del gobierno, de los medidores, de los que contrae la guerra, y es para renuncia, si lo quiero decir, es que, es que, porque hay muchísima gente, debajo de allí, que está también callada, temerosa, preocupada, preocupada incluso, porque sienten que están participando, en una cosa, en la que no creen, y sienten que, 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 bueno, están esperando, eso es lo que me comunican a mí, mucha gente, todos los días, están esperando, están, están, yo creo que el proceso, tiene que venir, porque fíjate, tiene que venir, ¿por qué? porque esto es inviado, casi, el proceso, ¿cuál proceso? un proceso de, de transición, si de transición, ¿cómo lo ve usted? quisiera que fuera, quisiera, como estamos trabajando, creo que es un proceso, negociado, pacífico, que no sea, violento, pero que sea, constitucional, nada fuera de la constitución, este, yo veo difícil, una salida electoral, porque se ha demostrado, con ese CNE, con toda la, taramoya que hace, con todo ese entramado, que tiene un fraudulento, es muy difícil, la conexión aquí, Venezuela y Nicaragua, son dos ejemplos, de lo que no se debería hacer, en nombre del pueblo, la clínica privada, Maduro tuvo el tupé, decir que los médicos, comunitarios, están los preparados, los médicos de la Universidad Autónoma, son una irresponsabilidad, soy médico, y soy crítico, frente a la medicina, y creo que mejorar, la formación de médicos en Venezuela, adecuada, una cantidad de cosas, pero es incomparable, la formación de un médico, regresado a la Universidad Autónoma, a los yachos, que son muy buena gente, casi no es un problema, contra los yachos, contra el modelo educativo, del cual ellos fueron víctimas, porque son víctimas, no saben mucho de la medicina, entonces, el sistema de salud, cómo va a ser la clínica privada, ahorita, ahorita la situación es tan grave, que ya los seguros privados, tienen problemas con las pólizas, tienen que ser en dólares, han metido presos militares, todo esto, hay un régimen, aparentemente, de terror, también dentro de algunas instancias, de las fuerzas armadas, pero sí, hay un gobierno, ¿cómo se sale de este gobierno? Bueno, de un gobierno de esta característica, políticamente, democráticamente, ¿cómo se sale? Yo creo que 30 millones de venezolanos, que son más poderosos, si se ponen de acuerdo, que cualquier régimen militar, policial, no sé cómo, no tengo una fórmula, pero yo creo que es inevitable, que eso ocurra, porque es que sí, el tema de la salud, bueno, la gente no se le dice, que no existen. Hay una situación, de verdad, que uno observa todos los días, que es que, descontento, sin organización, no conduce a ninguna parte, porque no se pueden incidir en cambios reales. Es verdad, pues es verdad, la oposición está, los dirigentes, fíjate, es un problema, casi esquizofrénico, es decir, hay un 80% de venezolanos, que no quiere al gobierno, pero que no quiere, a los dirigentes de la oposición, eso es un problema. lo dirigentes de la oposición, que tiene muchos errores también, algunos lo han reconocido, otros no, pero, pero que hacer, con esos 80% de venezolanos, que no quiere ninguna cosa, ni en la otra. Como ganar la confianza, es decir, lo que nosotros suponemos, y estimulamos, es que, sea tan el grado de desesperación, y de exasperación, de lo que vive la gente, todos los días, que la gente decida salir de la oposición, y que después, en democracia, es que si tú sacas 10 votos, son 10 votos, y si sacas 4, son 4, cada vez se oye su trinche, su trinche, su partido, su cosa, y democráticamente, se irán a los asuntos. El problema es, que es que no puede someterse, al 80% de un país, durante mucho tiempo, solamente con mentiras, y con represión, con insostenible, es decir, yo no sé qué va a pasar, cómo se va a organizar, no lo sé, pero siento que cada día, el rechazo es mayor, eso, hay que hacer, encuestólogo, para hacer un esquina en Caracas, para cualquier ciudad, que no es posible, infierno, vivir los ciudadanos, de Maracaibo. ¿Cómo explicar que ciertamente, si hay un 80% de la población, que yo no comparto con usted, que no quiere a la oposición, y no quiere al gobierno, creo que ahí hay, distintas lecturas, tomando en cuenta, dejando una encuesta, pero, ¿cómo se explica, que esta cúpula, que solamente tiene un apoyo, del 20, 25% cuando hay elecciones, que no sabemos, si metieron esos votos, enchufados por ahí, siga en el poder, o sea, la paradoja, del gobierno, más impopular, que ha tenido Venezuela, sigue, estando en el poder. Bueno, exacto, ¿cómo resolver esa contradicción? No lo hace, lo que sé, es que, ¿por cuánto tiempo más, va a aguantar el pueblo, en Zulia, el pueblo de Maracucho, que no haya durado, durante 20 horas al día? Habíamos dicho, que podíamos decir, cuál es el destato, de la situación, de Rodríguez Torre, en este momento, y cerramos con eso. ¿Qué parece? Rodríguez Torre, es un preso de conciencia, que es un juicio amañado, que es un imputado, por traición a la patria, la indigación a la rebelión, etc., y eso no lo hace, no hay ninguna prueba, que lo sustente, no hay ninguna prueba, en el expediente, cuál es la prueba, no hay ninguna prueba. Es secuestrado, fue secuestrado, un acto por cierto, de mujeres, en un hotel, en Caracas, que teníamos, en el movimiento, y fue él, sin ninguna orden, de detención, secuestrado, por la fuerza de seguridad, del estado. Tiene seis meses, prácticamente incomunicado, un calabozo, luz permanente, tiene un problema en el hombro, no lo han operado. ¿Lo operaron? Sí, lo operaron hace cuatro días y te hacen fisioterapia, porque si no se hace fisioterapia la operación no tiene efecto, pero un preso de conciencia y los derechos humanos son para todos. Si el violó los derechos humanos, por ejemplo, el reconjuicio, etc., la indemocracia es verdadera, pero en este momento forma parte de lo que le están violando los derechos humanos, los radicales y racionales, eso no puede ser una respuesta racional. ¿Por qué se declara identitarios? Si eso no puede ser, eso está... Lo que queremos llamar la atención es la necesidad de que el pueblo venezolano, que la gente se una en una unidad superior para trascender este dramático momento venezolano, y eso se puede hacer con odio, o puede ser con venganza, tiene que ser de otra manera, con amor, con respeto, con tolerancia, es la única manera. El mejor ejemplo es Mandela, Carmen, dos ejemplos de todo lo que es, Luther King. Ok. Bueno. Fue larga la conversa. Todavía seguramente quedará muchas cosas por allá. Nos despedimos de este con la luz que fue bastante largo. Este material va a estar montado en Youtube, como ustedes saben, lo pueden seguir viendo en nuestro Peristón. Y quiero agradecerle siempre finalmente a nuestros amigos del Capitolio, que nos apoyan en la producción, con todo lo que tiene que ver con la iluminación. Y ahí está Yamel, que es la productora general, e Iván, que estuvieron hoy acompañándome en este programa. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias a ti por la orden. Bueno, muy gracias por una entrevista a Orden inteligente como tú. Muy fácil. Gracias a ti.